Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. Desde tempranas horas del sábado, aspirantes a puestos de elección popular acudieron en masa a los locales del Partido Fuerza del Pueblo a formalizar la inscripción de sus candidaturas para las elecciones del próximo año, informó la organización. Informó que las comisiones técnicas de la Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo en diferentes lugares del país han estado recibiendo a la militancia de la principal entidad política opositora en los locales habilitados para cumplir con el proceso de registro formal y el depósito de documentos de sus aspiraciones políticas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.